Imagina que tienes gente a cenar en casa, que no tienes postre y que quedan solo 10 minutos para que lleguen. Hoy te traigo tu postre perfecto. Y el ingrediente principal, arroz cocido. Que sí, que ya lo sé, que si es una porquería, bueno, es arroz hervido y ya está. No está bueno utilizarlo todos los días, pero joder, si lo utilizas de vez en cuando, te saca de un marrón y eso tampoco está mal. Al loro porque va a pasar todo en menos de 5 minutos. Y además, es vegano. Ábrete el frasco, vas a poner un bote de arroz en el cazo, lo separas bien. Le vas a echar una ramita de canela, un buen toque de nuez moscada y ponle una buena cucharada de azúcar moreno. Y ahora, momento importante, no tires el vasito de plástico, es lo que te va a servir para medir la leche. Yo voy a utilizar leche de avellana, pero si eres arriesgado y te van las emociones fuertes, también puedes utilizar de vaca. Hemos quedado que lo íbamos a hacer vegano y lo vamos a hacer vegano. Vas a echarle más o menos dos partes de leche. Enciendes el fuego a saco, remuévelo bien, que se mezcle todo y que se deshaga el arroz. Vas a ir removiéndolo a fuego fuerte hasta que hierva. Y cuando hierva, le vas a poner una cucharadita de café soluble y una cucharadita un poco más llena de cacao puro en polvo. Remuévelo bien, que se mezcle. ¡Buah! El olor ya es bestial. Separa los grumos, ves deshaciéndolos. Y cuando ya tengas el cacao y el café disuelto, vas a bajar el fuego, ponerlo al mínimo y le vas a echar más o menos unos 100 gramos de chocolate del 70% de cacao mínimo. Remuévelo bien y ahora le vamos a dar los dos toques finales, unas gotas de agua de azar. Tremendo. Y para terminar, le vamos a poner coco. Si no encuentras este coco, que es como en lascas, en trozos más grandes, puedes utilizar el coco rallado de toda la vida. Le vas a poner un buen puñado. Remueves. Y cuando ya lo tengas listo, vas a ir colocándotelo dentro de vasitos con arroz, coco y chocolate. Y esto lo podrías hacer también de forma tradicional. Haces un arroz con leche normal y luego le pones todas las especias, el chocolate, el café y el cacao. Y sería más o menos lo mismo, pero créeme que no por rápido es menos bueno. Esto te va a quedar tremendo. Y ahora lo metes en la nevera y te vas a cenar. Ya está frío y ahora vas a coger media taza de nata en un bote. Le vas a poner una cucharadita de azúcar moreno y media cucharadita de café soluble. Cierras y agitas hasta que sientas que dentro no se mueve nada. Es importante que la nata sea para montar y también que esté lo más fría posible. Y en menos de dos minutos la tienes lista. Cógetela con la cuchara. Y la vas colocando. Ponle un poquito de coco por encima. Un toquecito de canela. Tremendo postre. Express. Bestias. 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 Bestias.